Bienvenidos a Configuración por Defecto Un programa de los estudiantes de Ingeniería Civil en Informática de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería Configuración por Defecto Buenas tardes a todos A quienes nos escuchan, nos acompañan en este tercer capítulo de la novena temporada de Configuración por Defecto Nuestros radiales el día de hoy son Carlos Schuenfeld, quien le habla Diego Garmona y Luis Yanka No se olviden de seguirnos en Facebook e Instagram como ConfigWatch Recordar el concurso que se encuentra en nuestras redes sociales para poder participar del sorteo de un pack de cerosas Cuello Negro Deben responder en nuestra última publicación a la pregunta Si pudieras postular para realizar un intercambio estudiantil, ¿a qué país sería y por qué? Así que dejamos la invitación en Facebook e Instagram No se olviden de seguirnos con ConfigWatch El día de hoy nos acompaña Daniel Arce Ex radial de Configuración por Defecto y quien en el 2018 hizo un intercambio estudiantil desde México a Chile para venir a nuestra universidad a impregnarse tanto de nuevos conocimientos como de nuestra cultura Mucho gusto Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Gracias Carlos Pues aquí una vez compartiendo otro capítulo de la Radio Watch Ya a dos años de que hice mi experiencia Pues allá con ustedes en Valdivia La verdad quedé fascinado Me llevé una bonita experiencia Tanto con mis compañeros, con los docentes Y la verdad me quedé muy, muy a gusto estando allá La verdad no me quería regresar Fue una experiencia que me sirvió para desarrollarme Tanto profesionalmente, personalmente Y todos esos conocimientos me ayudaron a transmitírselos a otros compañeros De mi generación A otros compañeros de mi universidad donde yo egresé Y afortunadamente tuve la oportunidad de hacer una conferencia allá en mi universidad Yo regresé de la UEMEX Que es la Universidad Autónoma del Estado de México En Campus de Catepec Una pequeñita región de México En la parte céntrica del país Y tuve la oportunidad de platicar mi experiencia en el intercambio que tuve Hice unas presentaciones de la cultura de Chile, de Valdivia Sus costumbres, la forma en cómo aprenden ustedes allá A cómo aprendemos acá Y eso me ayudó porque tuve la oportunidad de No sé si llegaron a conocer a un igual compañero Que estuvo allá con ustedes el año pasado Su nombre es Martín Estuve igual ahí en la Watch Y con él tuve la oportunidad de explicarle cómo Ahora sí que motivarlo, ¿no? De que hiciera su intercambio y todo Animarlo Y gracias a mí pues yo lo apoyé, lo asesoré Y ahorita pues igual me platicó su experiencia Igual una experiencia increíble que él tuvo ¿No? Y pues la verdad sí me siento muy contento De otra vez estar aquí con ustedes ¿No? Igual estuve en Camina de Radio Allí en Miraflores también Como locutor y como invitado especial Y pues sí, a futuro yo sí quisiera irme para allá A estudiar un mágister allá Con ustedes Me gustaría, sí ¿Qué es lo que más extrañas de acá en Chile? Mira, lo que más extraña de Chile es Nos vamos primero por varios temas En cuanto a su comida La cerveza Eso sí Extraño la cerveza, ¿no? Este, los completos Este, las sopaipillas de ahí del edificio del Creo que no sé si es el del 3000 Donde está enfrente de la watch O es el 8000 El 8000 El 8000 Ah, en ese Las sopaipillas de ahí del De la cafetería ¿No? Este, los El fútbolito, ¿no? Que ponen allá afuera de la watch El ping pong Este O sea, extraño todo Todo, todo, todo Todas sus instalaciones Su Su vegetación sobre todo Ahí irme por la costanera Este Los pequeños parques, ¿no? Que están ahí en la En la watch El jardín botánico Este Varias cosas que extraño Que sí quisiera Volver a ir Y, pues, terminar de visitar Lugares que me faltaron por conocer Me faltó conocer Este, lo que fue La Patagonia Irna Bariloche Este Punta Arenas Varias, varias Este Regiones de allá De Valdivia Que sí me faltaron Este, conocer A futuro Sí me quisiera ir allá Pues unas vacaciones, ¿no? Para Este Conocer este Todo lo que Lo que me faltó Pero sí extraño mucho Mucho su Su ambiente allá La verdad Sí comparé De México a Chile Sí, dije No, no me quiero regresar La verdad Si extraño Todo, todo, todo Ya de Chile La verdad Bueno, mis compañeros También Van a Van a hacerte Una consulta Sí, sí, sí Claro Entonces Yo te quería hacer Una consulta En especial Una pregunta Y Diría, bueno Es que en realidad Ya lo que me hablaste Era como un poco obvio Pero te quería preguntar Que ¿Qué planes tienes O cómo mira el futuro? Tu futuro próximo O incluso hasta lejano Bueno, mi futuro Este Pues Es irme Para ficar A vivir a otro país ¿No? Ya sea Chile O sea Colombia Este Estudiar una maestría Este En el área que Ahorita Actualmente Me estoy formando Profesionalmente Yo estoy en el área De redes Telecomunicaciones Y me interesaría Pues estudiar Un mágister A lo mejor Allí en la UAC Este De De redes Este O de programación ¿No? O sea yo Seguirme Preparándome Profesionalmente En otro país Y así tener Una oportunidad De trabajo En otro En otro país Pero del área En la que Actualmente Me desarrollo Aquí en México Profesionalmente Yo tenía una pregunta Que era Que dijiste Que ¿Cómo se enseñaba Allá en México A diferencia De aquí en Chile? ¿Cuáles serían Esas grandes diferencias Que sentiste? ¿Cómo te enseñaron? Por ejemplo El sistema educativo De México Es como que más No, no Acá nosotros Nos enseñan A ser Un poquito Más prácticos ¿No? Este Por ejemplo En el tema En la rama De la ingeniería Aquí lo que Llevamos Es como que Mitad de carrera Parte de programación Si lo hablamos En el tema De informática Llevamos La mitad De la carrera Lo que sería Ciencias básicas ¿No? Matemáticas Cálculo Y la otra mitad De la carrera Pues ya llevamos Más la parte Práctica Programación Un poco De electrónica Un poco De robótica Que es en informática Ustedes no lo ven Lo ven Otras carreras Ingeniería civil En electrónica En mecatrónica Pero acá En el área De ingeniería En computación Nos enfocamos Ahora sí Que la parte Todas las ramas De la electrónica De la robótica Circuitos Y todo eso Pero lo enfocamos Hacia la A la parte interna De la computadora ¿No? Y lo que me gustó De allá De De allá De Chile De informática Que los forman Para ser Este Como que Personas Líderes Para llevar Un proyecto En una empresa Que les dan Muchas bases Y eso a mí Me sirvió Porque pues acá No nos lo enseñan O sea No llevamos La parte De proyectos ¿No? De líderes De proyectos Era que luego A veces Me confundía ¿Por qué Le llaman Ingeniería Civil En informática? Y acá En México La ingeniería Civil Son aquellas Que estudian La parte De construcción ¿No? Entonces ya Más o menos No porque Aquí Ingeniería Civil En informática Es porque Los enseñan A llevar Ramas De administración De TIC De TIC De toda la parte De una organización Para ser Líderes O para participar En un proyecto Y eso a mí Me gustó La verdad Lo manejan Entonces muy muy bien Y eso a mí Me sirvió Porque acá En México En la universidad Donde yo agresé Uno de mis Uno Este chico Que se fue De intercambio El año pasado Va a ser Una empresa Junior Entonces me hizo La invitación Pues para yo Pertenecer En esa empresa Junior Y así Con lo que Con lo que Yo aprendí De la watch Con lo que aprendí Pues fusionarlo Y podemos sacar Una empresa Este Una empresa Pequeña ¿No? Una microempresa Pero que ofrezca Ciertos servicios De programación De redes Porque mi compañero Este que se fue Él estudia Informática Administrativa Entonces como que Ahí se van de la mano La ingeniería civil En informática Con la informática Administrativa Ahí se van de la mano Porque los de Informática Administrativa Acá No ven Este ramos De electrónica De circuitería Ellos no lo ven Y nosotros sí Esa es la diferencia De entre una Este A otra carrera Pero pues ahí Se van de la mano Claro que bueno Y a todo esto Mira Me gustaría que Te dejara un mensaje A los estudiantes Que A lo mejor Ellos sueñan Con algún día Hacer un intercambio Y están en duda O O algo Le impida Hacer esa acción ¿Qué mensaje Le dejarías tú A ellos Para que pudieran Hacer ¿Cómo deberían Informarse O a lo mejor Dónde buscar La motivación Para poder hacer esto De complementar Su estudio En otros países Mire El mensaje Dirigido Por ejemplo A A sus compañeros De la Watch Pues que se anime ¿No? O sea Que no Que Que se animen a hacer Un intercambio Hacer un intercambio Te ayuda A A vivir una experiencia Tanto Personal Este Y académicamente ¿No? Un intercambio Varios piensan Que un intercambio Piensan que Te vas a terminar Este Muy tarde O te vas a desfasar Y no Hasta eso no Un intercambio Te ayuda A que tú Te transmitas Conocimientos Conocimientos De ingeniería Tú las puedas Transmitir A Hacia los otros Ingenieros De informática ¿No? Allá con ustedes Y que ambos Puedan compartir Este Ahora sí Que conocimiento Este Que conozcan más De nuestra cultura De México Y de Chile Y viceversa ¿No? Porque eso es lo que yo Este Yo empecé A Ahora sí Que a desenvolverme Allá Porque cuando yo llegué Así como China ¿Ahora qué hago aquí? Y poco a poquito Yo me empecé A desenvolver Y pues ahora sí Que los estudiantes De la WACH Este Que se animen A hacer un intercambio Les va a ayudar A lo mejor Van a terminar Un poco desfasados ¿No? Pero no significa Que Que este Que un intercambio Se las impida Más en el cambio Te va a ayudar Tanto Te va a ayudar En tu formación Este Académica Como profesional Y eso Les da un plus A un A un currículum ¿No? Que ya quieran Entrar en algún trabajo Y les diga Y va en su currículum Y diga No, este chico Se fue de intercambio Y todo Y es más fácil Que tengas más oportunidades De trabajo ¿No? Y ahora sí que Háganlo chicos Hagan un intercambio Porque A ver Hace una experiencia Muy muy padre De hecho yo Yo este Cuando empezaron a salir Las convocaturas Acá en la Universidad Donde yo agresé Las intercambios Yo nunca les tomaba La verdad Nunca las pelaba Nunca les hacía caso Hasta que una compañera De informática administrativa Tuve contacto con ella Y me platicó ¿Sabes qué? Mira, me fui de intercambio A Chile En Viña del Mar Mira, pasó esto El otro Y me animó Me animó Me animó Me animó A hacer el intercambio Y me dije No, ¿Sabes qué? Pues voy a hacer el intercambio No pierdo nada Sí me llevé Mucho tiempo en trámites Casi un año Pero la verdad Este Yo estaba consciente De que Pues voy a terminar Más desfasado De mi generación O sea, yo Mi generación terminó En el En agosto del 2018 Cuando yo regresé Y yo terminé En el 2019 Dije No pasa nada O sea, en que yo terminé Desfasado Porque obviamente Me faltaron Ramos Que cursar Este Que no se pudieron abrir Allí en la Watch Lo tenía que terminar acá Pero Gracias a Dios Eso no No me impidió Este Terminar Ahorita pues ya terminé Ya la carrera Ya tengo Ya mi título Ya está en trámite Y así como O sea, te digo O sea, cuando Cuando yo hice mi intercambio De verdad Cuando yo regresé a México Yo nunca me esperaba Tener un trabajo ya De planta fijo Así como llegué Te digo Me cayó Me cayó la oportunidad Una ganga Una oportunidad Me cayó Este Pues sí Tuve la oportunidad De trabajar De trabajar Y todo ese conocimiento Que absorbí De la Watch Actualmente Lo plasmo En mi trabajo Porque he llevado proyectos Los he llevado bien Toda la estructura Entonces ese es el mensaje Que les Que les Transmito a los chicos De la Watch Y si me están A este Si van a transmitir Esto en México También Igual que me pasen El link Motivarlos Motivarlos Porque Este Que hagan más intercambio De hecho El año pasado Nunca había Nunca había Buen mucho intercambio Dejémosle Aquí este mensaje Igual muchas gracias Por ese ánimo Que le da A los redescuchos Y a los estudiantes Y para ir finalizando Queríamos hacerte La pregunta clásica Que Luis Claro sí La pregunta Que le hacemos A todos los invitados De configuración Por defecto Y era Que si tienes Alguna anécdota Tristosa Interesante O curiosa Vergonzosa De experiencia En la universidad O incluso En el primer trabajo Que mencionaste O Pero Claramente Que se puede contar Sí Claramente Que se puede contar Una anécdota Ay ¿De qué fue? En Chile Sí Sí me pasó Sí Sí me pasó En Chile Ese día Este Pues yo no sabía Que llovía mucho ¿No? O sea Ya en Valdivia ¿No? Sí Y me confié Y ese día Este Pues No No tenía Ahora sí que para Unas botas Para la lluvia Y que me voy Así con todo Y lluvia De hecho Tenía un proyecto Ahí en la watch Ya salí bien tarde Y lloviendo Y ya que me fui Yo viendo Y ahí por Casi llegando A la costanera Que me resbalo Ahí O sea Fue chistoso Porque Iba caminando Y luego pasó Un carro Hasta me mojó Un carro Ese día Y llevaba Mi mochila Llevaba Llevaba Un poquito De ropa Que pasaba Allá la lavandera Que estaba Seca del agua Pasaba Y dije No Pues ya bailó Y sí Que me caigo Que me caigo Pues ya que me levanto Rápido No Ya llegué ahí Donde arrendaba Pues ya llegué Todo Todo mojado Todo Todo mugroso Esa fue una Una anécdota Que Que me gustó Y otra anécdota Que tuve también Fue Ves que ahí En la costanera Salen los lobitos marinos Luego llegan a salir Igual ese día Me quise acercar A agarrarlo ¿No? Y cae por poquito Y me come El este Pinche lobo marino Y sí Esas fueron Dos anécdotas Que yo tuve Ahí de Valdivia Para no olvidarse Más de Valdivia Y Al recuerdo Bueno Para finalizar Te queríamos dar las gracias Daniel Por el día de hoy Y compartirnos Tu experiencia Con nosotros Y espero que te encuentres Muy bien Y agradecemos Todos Todos los tips Que nos dijiste Del día de hoy Sí No Gracias a ustedes Por una invitación más Y pues que se siga Haciendo esto Porque la verdad Sí Sí funciona Y motiva A todos A los A los estudiantes Y a mí me gustaría Otra vez Participar Ser locutor De la De la Red de Watch Como que Hacer una dinámica Más Más padre La verdad Estoy muy muy contento Y agradecido Pues de que no se han olvidado De mí Muchas gracias Dani Por todo lo que Nos has aportado Es súper bueno Escuchar Experiencias De De varias De varias personas Y incluso más De una persona tan animada Como tú Y No te preocupes Porque No te han No te han olvidado Así que Espero Esperamos todo Por volverte a ver Bien Seguimos con las noticias Ahora Pero antes No se olviden De seguirnos En Facebook E Instagram Como Config También recordar El concurso Que se encuentra disponible En nuestras redes sociales Para poder participar Del sorteo Por un par de De esas cuello negro Deben responder En nuestra última publicación A la pregunta Si pudieras postular Para realizar Un intercambio estudiantil ¿A qué país sería Y por qué? Esperamos sus respuestas Bien Las noticias Dicen El día de hoy Abiertas se encuentran Las postulaciones Para ser parte Del próximo workshop De informática Primavera 2020 La escuela de ingeniería De informática El instituto De informática De la universidad Austral de chile Y estudiantes De la asignatura Taller de proyectos De interacción De TIC Tienen el agrado De invitarlos A participar Como expositores De la décima tercera Versión del workshop De informática De primavera 2020 El evento El evento Que por segunda Vez Se realizará De forma virtual Y el día 4 de diciembre A partir de las 22 horas Podrán postular Estudiantes Tesistas Egresados de informática Profesionales TI Y también Aquellos profesionales No informáticos Que actualmente Trabajan En un proyecto Relacionado En el área Las temáticas Que se buscan Exponer Son las siguientes Experiencias De ingeniero Informático O profesionales TI Trabajos De académicos Tesis O proyectos De estudiantes El enlace Del formulario De inscripción Lo pueden encontrar En nuestras redes sociales De Facebook E Instagram En donde nuestro nombre Es Confiswatch Así que les dejo El recordatorio Chicos El 4 de diciembre A partir de las 22 horas Perdón De las 14 horas 14 horas Sí Este Yo fui al workshop Como en mi primer año Y de ahí no volví a ir Pero un amigo Se ganó unos audífonos Bueno ahora no se puede hacer Eso de regalar cosas Pero Entonces Les regalé El workshop Es una experiencia Una experiencia Bastante interesante Así que Pueden acudir El día 4 de diciembre A las 14 horas Escucha Es como Este programa Escuchar experiencias Pero A todo dar Y Y otra noticia Es Que Se realizarán Una serie de charlas En el marco Del proyecto Comunidades de práctica La primera charla De este periodo Titulada Mi experiencia En REAC Y otras tecnologías Se llevará a cabo Este miércoles 14 de octubre A las 16 30 horas Son solo 50 cupos Y quienes quieran asistir Deben inscribirse En un formulario Que estaremos publicando En nuestras redes sociales Los requerimientos De las grandes empresas Son cada vez más exigentes El aprendizaje autónomo Es la clave Es lo que esta charla Nos invita a conocer Junto con los desafíos Del mundo real Con geniales tips En esta ocasión Presentará Ethan Montero Desarrollador De Fullstack Especialista En REAC Y Angular Quien posee Una vasta experiencia En arquitectura Frontend Y en el desarrollo De sistemas web Para Medlife Vida Cámara La nueva Plans Page De Falabella Connect Y actualmente Trabajando Junto al equipo De Payment En Zimac Uf Eso sueno Muy interesante Una buena oportunidad Para Para los que les gusta Este tipo De desarrollo web Entonces El 14 de octubre A las 16 30 horas Son solo 50 cubos Así que apresúrense Para que no se lo cuente Bueno y ahora Vamos a pasar Con Una información Que nos puede ser útil A todos A los Padres Madres O gente que no tiene Muy claro el tema De la informática O cosas O los delitos Cibernéticos Que se pueden llevar a cabo Hoy en día Y les voy a hablar Del phishing O sea Básicamente ¿Qué es lo que es el phishing? Bueno el phishing Es una técnica De ciberdelincuencia Que utiliza el fraude El engaño Y el timo Para manipular a las víctimas Y hacer que revelen Información personal Confidencial ¿Y qué es el phishing? O ¿Cómo se ve el phishing? Generalmente Es Correo electrónico Pero Que no está dirigido A usted O sea Que Va Enviado A muchas personas Y el que Cae en la estafa Cae O sea Mala suerte Se identifica Generalmente Con los enlaces Acortados Por ejemplo No sé Llega un correo De un banco Y No tiene Link directo O sea No dice Banco Tal tal Punto cl Sino Un enlace raro Y generalmente Están escritos Con lenguaje No formal Tienen archivos Adjuntos Y Se les solicita Información personal Porque no pueden hacer nada Sin su información Entonces De alguna manera Les van a sacar la información Y Eso Un ataque De phishing Tiene tres componentes Se realiza Mediante Comunicaciones Electrónicas Como dije Anteriormente Correo electrónico O llamada de teléfono Incluso El atacante Se hace pasar Por una persona O organización De confianza Y La tercera Es que El objetivo Del phishing Es obtener la información Personal Y confidencial Como tarjetas De crédito Inicio De cuentas Y Distintos tipos Y Los Tipos De phishing Era Phishing Por correo electrónico Por sitios Web Malicioso Por llamado Telefónico Por mensaje De texto Y aparte Por redes sociales Claro Un consejo útil Sería que Cada vez que Abren el correo Sobre todo Cuando están En el ordenador Es pasar El Mouth El 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 cursor Por el link Que van a abrir Por lo tanto Eso siempre Aparece como Al enlace Que va Al cliquear Tanto si Ese enlace Está cortado O no es Del Asunto Del correo Tienen que Por un Dudar Ahí Depende De ustedes Claro A un amigo Le pasó eso Y O desconocido Por ejemplo Lo hacen Si no Tengan Su Recuerdo Que a un amigo Le salía Como Página No segura Pero no sé Cómo será Ese tema La verdad No sé Si su navegador Venía con eso O si es posible Que te salga Esos mensajes Bueno Uno tiene que Aprender O generalmente Se va aprendiendo Con la experiencia Y un tip Que quería dar Yo aparte Es que Cuando les llega Un correo electrónico De alguna institución O algo importante Revisen El El correo Del cual fue mandado Generalmente Las empresas Tienen un dominio Y no va a ser Por ejemplo Gmail.com Arroba Gmail.com Sino va a ser Arroba Banco Tal 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 Punto Com Eso Bastante Y si ese dominio Es diferente O dice Antepone Un prefijo O Otra cosa También puede ser Fraudulento Claro Del remitente Así Por llamada Me parece raro Pero Bueno Nunca me ha pasado Por su vez Se puede De todo Yo creo Si Una vez Me llamaron De Falabela Y de verdad Parecía Una estafa Si A mi también Bueno Hay que estar Más Más atento Con los enlaces Los mensajes Las llamadas Que se reciben Que pueden ser Fraudulentos Así que Hay que tener en cuenta Ojalá Estos tips Para evitar Ese tipo De fracos Bueno Ya se va acabando El programa Y recordar Que nos sigan En facebook E instagram Como config watch También recordar El concurso Que se encuentra En nuestras redes sociales Para poder participar Del sorteo Por un pack De cervezas Cuello negro Deben responder En nuestra última publicación A la pregunta Si pudieran postular Para realizar Un intercambio estudiantil ¿A qué país sería? Y por qué? Así que dejo la invitación Ahí para que respondan Y al finalizar Este programa Van a estar los resultados Así que Atentos Bueno Yo quería Agradecer A Radio Escuchas Y al equipo De configuración Por defecto Por recibirme En mi primera En mi primer trabajo Con mi primera Experiencia De radio Y quería decir Que estoy muy Muy feliz Aprendí muchas cosas Y Creo que voy a Voy a Sintonizarlo Más frecuente Claro Y yo también Quería mandar un equipo O sea Mandar un saludo Al equipo De configuración Por defecto Porque también Estoy en la misma Situación Mi primera Vida aquí Y también Agradecer Al director De la radio El señor Miguel Millar Y eso Muchas gracias Por la invitación Siempre van a ser Bienvenidos Y muchas gracias A todos los que nos Escucharon Y no se olviden De participar En el concurso Así que Muchas gracias A todos Que tengan Una buena tarde Y Pásenlo muy bien ¡Suscríbete al canal!